Nosotros hoy tenemos elementos que fueron aportados a la justicia que después determinará la justicia cuál ha sido el ilícito que se cometió. Hoy es una averiguación de ilícito, se detectaron en la habitación situaciones anormales que bueno, se determinará. No podemos dar demasiada información porque está todo en la fiscalía y si nosotros damos... La pregunta es cómo se dieron cuenta que hay un ilícito. O sea, lo que nosotros no... ¿Por qué el personal informa? Es porque el paciente estaba con custodia personal permanente, digamos, policial y sale de su habitación, que es lo que a nosotros nos preocupa y ante un posible deambular, hacen la denuncia para averiguar si podría haber hecho algún ilícito. Nosotros queremos... Somos los primeros que queremos aclararse este hecho. Entonces, ante eso, hace la denuncia para averiguar si realmente pasó o no algo. La orden de internación viene del juzgado de familia a cargo de la doctora Benigni y con orden de internación urgente en el Hospital Municipal del Carmen. En el día lunes se interna el paciente y se pide la custodia policial permanente hasta que se decida o la derivación o la estabilización del paciente. Pero el paciente siempre con custodia policial permanente y familia, que es lo que se pide en el hospital. ¿Se habla de un presunto abuso sexual? No puedo dar datos precisos. Yo trabajo con los pacientes y resguardo tanto de la paciente como del paciente, pero se está trabajando con los dos por igual. Cabe destacar que el policía que estaba en ese momento custodiando al joven fue desafectado y actualmente se ha labrado un sumario administrativo y ayer fuimos a declarar también a la comisaría todos los que estuvimos a cargo de la denuncia y somos los primeros que queremos que se esclarezca el caso y que también se tomen medidas sobre la persona que supuestamente debía custodiar al paciente y la situación que sabíamos que era de riesgo, por eso tomábamos esas medidas desde el área de clínica, pero ayudando también el equipo de salud mental. Gracias.